Yo quisiera pedirle que por favor la empresa me dé un tiempo ahorita para yo salir, para desocupar acá el local del Tajo. Mi esposo hace 32 años ha trabajado en la empresa y ahora yo tengo una niña menor de 14 años y mi esposo falleció y no me dejó nada. Ahorita la empresa no me da nada, nada, nada para mi hija ni un sol y ahorita yo no tengo dinero para poder buscar un cuarto, alquilar de dónde voy a pagar. Mi hijita está estudiando y ahorita ya no tiene ni celular, el celular está malogrado y ahora necesito yo siquiera por lo menos para comprarle un celular. No tengo dinero para yo buscar un cuarto alquilado. Como mi esposo todo el tiempo se ha hecho cargo de acá del local, hemos mantenido nosotros. Cada sábado yo limpio, toda la gente de la vecindad sabe muy bien que yo me dedico acá a limpiar. Si yo no hubiera estado a nadie acá, hubiera sido una guarida de delincuentes, quién sabe, ¿no? Yo mantengo el local bien limpio todo afuera, tengo que barrer todos los sábados, lo tengo limpio. Lo he hecho soldar las puertas también, lo que están malobrados, lo estoy repintando adentro para estar ahí en el cuarto. Pero no es posible que me desalojen de acá, por favor. Yo pido a la empresa, por lo menos, si no que me paguen, siquiera que me arreglan a mi hija, que le den algo. Son 32 años mi esposo que ha trabajado. Y ahora cuando falleció mi esposo, la empresa me dijo que yo le dije, no te preocupes señorita, te vamos a dar, vas a arreglar de tu esposo todo. Sí, era mi amigo, pero ahora ya no quieren, cuando he llamado a la asistente, la señorita me dijo que no, que ya se hacen el desentendido. El otro también, cuando pregunto, no me dan, no me dicen ni siquiera, sí señor, te voy a apoyar para tu hija porque él ha trabajado. Incluso mi esposo ha sido dirigente nacional, ha sido acá, y él le iba, paraba en Lima, todo, ¿no? Yo quisiera, por favor, a esos señores, ustedes tienen dinero, trabajan, tienen un buen trabajo, ganan buena plata, y sería ya inhumano que me boten acá, cuando no tengo dónde ir, mi hijita, ahorita no tengo. Incluso yo he buscado en construcción, he trabajado en construcción una semana y media, encima es pesado para mí, y ahorita un poco me siento mal, yo ayer mi mano, todavía estaba adormeciendo, todo, ¿no? Me fui a la farmacia, estoy con tanta preocupación, estoy un poco mal. Y yo quisiera que me consideren, o si no, que vengan para yo hablar con ellos, yo quisiera pedirles un favor encarecidamente, que me apoyen para estar todavía un poco tiempo, que Dios también le va a bendecir, le va a ayudar en todo, le va a ir bien a esas personas que yo estoy pidiéndole, por favor, que me apoyen. Eso quería decirle, señor encargado de la empresa Volcan.